Verónica Barrera Perfecto, soy una mujer sola, sin esposo, porque sin hijos, porque los hijos se me fallecieron. Vivo aquí en una piecita que hice, pobremente, pero no tenía luz hace cinco años. Le he dicho a los alcaldes, al señor Ever Núñez, al doctor, a ese señor otro, y ninguno me ayudaba a ponerme la luz. Le decía yo, inclusive yo le dije una vez que por qué no me regalaban para hacer una chocita, una chocita aquí en este solar, porque es un lote que dejó mi papá. Y entonces no he tenido recursos, entonces yo me fui a trabajar y al menos conseguí una platica y empecé a hacer la visondita, por eso me falta mucho, me falta mucho y no tenía luz. Hace cinco años no tenía luz. Y le doy muchas gracias al ingeniero y me cumplió los deseos que yo quería. Ah, y también le doy gracias por la luz que me regaló, la electricidad, porque no tenía luz, era con vela, John. Y entonces gracias y se me cumplió ese deseo tan lindo de hoy día internacional de la mujer. Le agradezco mucho porque me dio un buen regalo, que mi Dios me le dé muchas, muchas bendiciones al señor alcalde. Gracias, alcalde. Gracias. 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 Gracias.